Julio Aparicio ya está fuera del hospital. Tras la aparatosa acogida que sufrió en las ventas la pasada feria de San Isidro, el torero apenas pudo pronunciar palabras sobre su estado y su vuelta a los ruedos. Pero a través de su banderillero, Rafael González, lo dejó claro. Tanto su aspecto físico como límico es extraordinario. Evidentemente las heridas, ahora hay que sanarlas, hay que curarlas. No se sabe cuál va a ser el tiempo de respiración, pero bien se sabe que el maestro va a estar haciendo temporada este año y recuperando la senda tanto de Nimes como de Castellón como de muchos otros triunfos que ya llevaba hechos esta temporada. Y por supuesto que este año el maestro Aparicio lo vamos a volver a ver. Con este gesto al cielo, el maestro dejaba claro que su pronta recuperación ha sido fruto de un milagro, algo que no se cansa tampoco de repetir su apoderado, Simón Casas, que poco antes confesaba que esta acogida iba a marcar un gran cambio. Con unos días de recuperación física y psicológica, pues habrá un Aparicio importante, que ya lo es como torero, pero como hombre va a haber un antes y un después de la jornada del maestro. Casas también aseguraba que el diestro reaparecerá esta misma temporada en los ruedos. Eso sí, sin precisar fecha, porque primero dice que hay que darle tiempo al tiempo y ver si quedan secuelas.